La policía detuvo a dos delincuentes en infragante y delito cuando estos rompieron la cerradura de la puerta de un vehículo que estaba estacionado en la zona del Parque Valle y se robaron objetos que habían dentro. Como se observa en las imágenes de videovigilancia policial, ambos ladrones llegaron sobre las 2.30 de la mañana del pasado 5 de febrero hasta la camioneta Ford Ranger que estaba estacionada sobre la calle Manuel Quintela y rompieron la cerradura. En esos momentos, las cámaras policiales ya habían identificado esta acción y enviaron la respuesta. Al notar la presencia policial, uno de los autores se sentó en una vivienda que aparece en la secuencia, mientras que el cómplice se acostó sobre el costado del vehículo para pasar desapercibido. Es así que los funcionarios policiales procedieron a revisarlos y ubicaron los objetos robados del vehículo sobre el piso, constatando también la cerradura rota al tiempo que les incautaron dos armas blancas. Ambos delincuentes fueron detenidos y llevados ante la justicia de flagrancia de turno, donde en las últimas horas fueron formalizados.